En nombre de quienes integramos la Unión Nacional de Cañeros NPR, te hacemos llegar un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos. Hemos concluido con éxito el ciclo azucarero 2021. Ya estamos inmersos en la zafra 2021-2022. Se esperan buenos resultados de los campos cañeros y habrá que enfrentar el reto de los mercados del azúcar. Nuestro solidario abrazo para todas las familias que atraviesan por enfermedad o han perdido seres queridos. Unamos nuestras oraciones para que encuentren la fortaleza que les permita seguir adelante. Lo principal será seguir procurando el cuidado de nuestra salud y el de todas las personas que colaboramos en la importante agroindustria mexicana de la caña de azúcar. Sigamos con las medidas sanitarias. Procuremos los esquemas de vacunación y sus refuerzos. Ante la pandemia con COVID-19, ninguna precaución está de sobra. Ha llegado la Navidad. Esta época del año siempre nos llena de emociones. Momento para evaluar lo realizado y lo que nos queda por realizar. Tiempo de encontrarnos con la familia y de refrendar lazos de amistad. Llenarnos de buenos deseos, compartir alegría y la esperanza de lograr con éxito todos nuestros propósitos. Deseamos que junto a toda tu familia, amigos y seres queridos tengas una muy feliz Navidad y nuestros mejores deseos para un dulce año 2022.